El fin de semana tiene, vamos a la piscina Y hoy el casquillo de bala tira el güey al suelo El fin de semana tiene, vamos a la piscina Y hoy el casquillo de bala tira el güey al suelo Habrá mucha cachaza y la pared está toretada Cinco de la mañana y estamos siendo atrapados Las paqueras me venden todo, ya está todo arreglado Solo yo y mi pareja, oh, el casquillo de bala Yo y el casquillo de bala, yo y el casquillo de bala No perdemos el ritmo, no perdemos el ritmo Yo y el casquillo de bala, yo y el casquillo de bala No perdemos el ritmo, no perdemos el ritmo Yo y el casquillo de bala, yo y el casquillo de bala Vamos a la piscina, yo y el casquillo de bala tira el güey al suelo El fin de semana tiene, vamos a la piscina Yo y el casquillo de bala tira el güey al suelo Habrá mucha cachaza y la pared está conectada Cinco de la mañana y estamos siendo atrapados Las paqueras me venden todo, ya está todo arreglado Solo yo y mi pareja, oh, el casquillo de bala Yo y el casquillo de bala, yo y el casquillo de bala No perdemos el ritmo, no perdemos el ritmo Yo y el casquillo de bala, yo y el casquillo de bala No perdemos el ritmo, no perdemos el ritmo Yo y el casquillo de bala, yo y el casquillo de bala Talecta, ya está todo arreglado Gracias.